¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien en este día de hoy Hoy venimos con un nuevo vlog que empieza el lunes por la noche hoy durante el día no se graba nada porque ha sido un día un poco y es que vengo pues un poco a deciros eso, o sea yo esta semana me he puesto a grabar porque quiero realmente pues enseñarlos también mi día a día, aunque hayan momentos que no sean tan buenos que otros que voy a intentar con toda mi fuerza que esta semana sea mejor, pero como ya os conté por stories la semana pasada estuve, he estado como en un momento un poco emocionalmente extraño y no sé por qué, o sea estoy como con muy baja de energía mucha inestabilidad todo me afecta muchísimo yo no sé si es el tratamiento hormonal que me he hecho este mes que ya sabéis que he empezado con el homifin y... no sé, pero pues eso me encuentro muy rara muy rara, o sea hoy literalmente me he tirado llorando todo el día o sea todo el día y me dices ¿por qué? pues me gustaría saberlo o sea he visto una canción he escuchado una canción que me ha salido en un riz me he puesto a llorar como una tonta he visto un... un tiktok que me ha salido de un chico que ayuda a gente ahí en Venezuela tipo a gente que está en la calle y les ayuda pues por ejemplo a una niña que la ha llevado junto con su abuelo a un centro comercial al cine y le pregunta ¿cuándo has sido la última vez que fuiste al cine? y dice nunca he ido al cine y cuando les lleva al centro comercial el abuelo dice es que yo nunca he estado en un centro comercial antes me he puesto a llorar como una tonta he empezado a ver más vídeos de esos o sea pero llorando a mares y es como que encima soy masoca porque como que quería llorar no sé de verdad yo no sé si habéis tenido momentos así pero... pero como de mucha sensibilidad y todo esto y sensaciones extrañas y tal y yo creo que es eso hormonal por el tema del tratamiento pero pues me ha afectado bastante entonces pues también os quería comentar eso pues que no siempre estamos súper bien sino que hay momentos así uuuh os quería empezar a grabar ahora porque yo me voy a hacer o sea estoy un poco maquillada tampoco demasiado pero me voy a hacer ahora mi rutina que hace ya tiempo que no os hablo de ella no os la enseño y me preguntáis ¿sigues usando los productos de Yepoda? obvio o sea estoy enamorada de ellos desde que los probé y los sigo usando siempre y pues ahora voy a hacerme mi rutina para quitarme pues un poco el maquillaje para quitarme la vela lentilla que me da noto un poco rara o sea hoy está a lo mejor ha sido de llorar tanto pues seguramente me da noto rara como que veo un poco borrosa también me habéis preguntado bastante por el piercing que qué tal va y miradlo ahí está la verdad que es súper bien o sea me está curando súper bien ya han pasado como tres semanas me molesta un poquito la zona pero no me ha salido ningún bulto ni nada así que ya ni piercing la mejor así que nada vamos al baño a hacerme la rutina bueno deciros que yo tengo todos mis productitos aquí os lo enseño y ahora hice y este es bueno esto os lo enseñé en el haul de de Shane y de verdad que es súper práctico va genial me cabe todo perfecto y bueno amores como ya sabéis que estamos en la en el mes de las ofertas y en concreto más como si vaya vamos llegando al final del mes que viene nuestro Black Friday pues tiempo nos iba a quedar atrás y nos ha hecho unas súper ofertas que vais a tener en la web desde el día 18 de noviembre hasta el 26 de noviembre va a ser la Black Week y lo mejor de todo es que van a ser ofertas sorpresa porque han preparado una oferta día a día sorpresa para todos y creo que es el mejor momento del año para haceros con vuestro kit con todo lo que necesitéis de Yepoda porque son las mejores ofertas del año podéis visitar la web todos los días para ver qué ofertas adapta más a vosotros y obviamente no os olvidéis usar mi código que os dejo por aquí y así podéis renovar los productos que ya se hayan gastado o animaros a probar Yepoda que es una auténtica maravilla Yepoda por si no lo conocéis es una marca de cosmética coreana de la que yo estoy enamorada porque llevo usándola ya pues no sé seis meses o una cosa así y de verdad que estoy encantada o sea yo no era constante con ninguna rutina hasta que conocí Yepoda pero porque realmente veía los resultados entonces bueno pues os voy a volver a comentar mis básicos por así decirlo lo primero voy a recogerme esto lo primero que voy a hacer es quitarme la lentilla porque ya os digo para poder disfrutarme bien y os cuento que uno de los pasos más importantes de la rutina facial coreana y de la cosmética coreana es la limpieza es la limpieza en dos pasos el primero de todos es el Calm Balm que esto es una auténtica maravilla este ya es mi segundo bote mirad este ya no sé si es mi segundo o mi tercer bote mirad ya por dónde va y es una maravilla ¿por qué? porque nosotros cogemos el producto lo ponemos en la carita y frotamos bien y esto nos va a limpiar todo todo lo que llevemos el maquillaje incluso el water resistant o sea a mí es lo único que por ejemplo me quita la máscara de pestañas que llevo que es water resistant o cuando llevo raya y después con la toallita la mojamos la merecemos bien y frotamos y es que real es increíble lo bien que sale todo el segundo paso es de bubble double ese es el segundo paso de nuestra limpieza doble y como tengo la cara húmeda yo pongo dos puffs y limpio bien toda mi cara por si queda cualquier resto con esto lo eliminamos y ajugamos secamos con una toalla y ahora tenemos ya la carita limpia el siguiente paso es de mist half que esto es una auténtica maravilla yo lo tengo tanto en este formato como en formato mini para poder llevármelo porque esto hidrata al instante y es maravilloso entonces lo ponemos a esta instancia y hacemos como tres pulverizaciones esperamos a que se absorba le pongo dos gotitas y esto lo repartimos por toda la cara ay ahora os digo que producto es que no os lo he enseñado es el de repair heater y es un serum que nos viene super 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 bien este de aquí ahora como es por la noche me pongo la cremita de noche que es de midnight magic que la verdad es una maravilla igual le pongo como dos puffs y por último de glow hero que es este es un aceitito que de verdad deja la piel tan hidratada o sea yo creo que este en concreto es el que ha conseguido que el o sea el entrecejo es una parte que yo tenía super 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 seca y desde que lo he empezado a usar bueno la rutina en general pero en concreto yo creo que es este producto me ha ayudado muchísimo igual pongo dos gotitas y aplico por la cara sobre todo del centro hacia afuera y amores es que con esta rutina notas al instante la hidratación que te deja en la cara y lo bien que se queda ahora os veo porque está todo cerrado sin veros y ahora sí ya estoy lista para ir a dormir así que bueno no olvidéis bichear la web porque es el momento ideal ya os digo para probar sus productos y estoy segura de que no os vais a arrepentir para nada buenos días amores ¿cómo estáis? me acabo de despertar justo ahora se me nota yo creo que unos ojitos madre mía y son las siete y media y voy a prepararme el desayuno y a trabajar porque tengo bastantes cosas que hacer hoy vale lo primero tengo que estar lista por si Cristian me avisa en cualquier momento porque Cristian Corom está en Madrid que estaba super ocupado tenía la agenda llena y todo esto entonces o sea había venido por muy poco tiempo y me ha dicho que si tenía un huequito pues me iba a avisar para que nos veamos entonces pues quiero estar atenta y preparada para si me avisa pues hacer irme para allá para verle para los que no lo conozcáis Cristian es mi amigo que vive en Estados Unidos entonces pues obviamente tengo muchísimas ganas de verle porque la última vez que le vi fue en febrero cuando fuimos allí a Los Ángeles y nada pues eso deciros una cosa de lo tonta que soy ¿vale? no sé si notáis hay una raya encima del labio ayer estaba yo en mi tontería más profunda y algo que ya he hecho tres veces realmente cogí un tapón y esto porque yo siempre he pensado creo que si os lo he dicho en ponerme labios ¿no? cogí un tapón y hice lo de así como succionar el tapón para que te crezcan los labios pero no lo hice mucho lo hice muy poquito realmente es que es una dentiga tontería ya sabéis que ayer tuve un día muy raro ¿no? hoy la verdad que me he levantado mejor que se me ha quedado la marca del tapón ay ahora lo llevo maquillado o sea me he puesto un poco de corrector porque parecía que llevaba bigote pero así se nota mira no es que también soy tonta porque ¿para qué hago eso? pero espero que si me vaya esa marca porque parece que tenga bigote buenos días amores ¿cómo estáis? ¿cómo os encontráis en el día de hoy? bueno me acabo de acordar de que en la semana pasada os empecé a grabar vlog pero no lo llegué a publicar porque no seguí grabando durante toda la semana pero lo que grabé es con Pablito así que os lo voy a dejar a continuación para que lo veáis y ahora seguimos con el vlog esta mañana he estado en el gimnasio como todos los días y no sé si os he grabado algo ahí la verdad Dios la gente sigue mirando raro cuando va a ser adelante pero bueno la cosa es que estoy yendo que hoy he quedado con Pablo para comer que hace un montón que no lo veo y estoy yendo a donde hemos quedado que es un sitio así un buffet de sushi que hay por aquí por el centro dice que está riquísimo bueno ese es el lugar en la calle Ortega y Gasset 67 y por lo que estoy viendo aquí 16 euros con 80 puedes elegir platitos desde el 1 hasta el 105 o sea que esto es de aquí no curioso o sea hasta el 105 es este no se pueden pedir los especiales ni ninguno de estos la verdad que el hecho que no se puedan pedir los especiales es un poco raro yo en los bufes que he estado hasta ahora pues se podía pedir toda la carta porque ya que pagas ese precio pues no sé pensaba que se lo iba a poder pero en fin bueno estoy esperando a Pablo que he llegado un poquito antes porque siempre que vengo en coche intento venir un poco antes para buscar aparcamiento y hoy he encontrado prácticamente en la puerta justo había una señora que se iba y ha sido como así que nada a ver si no tarda mucho y listo ah por cierto hoy estoy estrenando los pantalones estos de 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 y es que son la cosa más cómoda del mundo o sea ah bueno también estoy estrenando jersey y todo o sea look de estreno mira hay una pregunta que la gente hace a veces en plan de no sé en qué situaciones pero alguna vez me la han hecho de si tuvieras que decir una persona que sí o sí va a llegar siempre tarde quién sería pues yo siempre he tenido claro que esa persona sería Pablo o sea siempre yo creo que no hay ni una sola vez que yo haya quedado con él y haya llegado a tiempo pero es que ni una cuando yo estaba aún en mi casa o sea hace media hora yo le he escrito y le he preguntado voy a salir de casa y me ha dicho ah vale estoy por aquí que estoy paseando me estoy dando una vuelta y yo ah vale pues está por aquí o sea que yo cuando llegue pues va a estar allí le he dicho pues ya salgo tardo como media horita no me tirará como 20 minutos y digo vale pues seguro 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 que cuando llegue ya está aquí digo va a ser la primera vez en mi vida que Pablo va a estar a tiempo hemos quedado y media ya supuestamente estaba por aquí me ha dicho que se había ido andando no sé qué ahora 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 os lo va a decir él también a ver que se defienda que se excuse pero es eso que yo en todas las veces que he quedado con él ya creo que no hay ni una es que aunque él quiera aunque lo intente jamás va a llegar a tiempo o sea nunca es ese tipo de personas no sé si vosotros tenéis un amigo así pero yo sí ¿cuándo has llegado? oye perdona y 33 3 minutos 3 minutos tarde está bien ay aquí no estoy hablando creo que creo que es la vez que más pronto has llegado Pablo y vengo sudando vengo sudando bueno ahora te cuento estaba diciendo que eres la persona a la que si me preguntan ¿quién llegaría siempre tarde? te diría a ti nunca he llegado pronto jamás en mi vida eso estaba diciendo o sea siempre hago algo para que no llegara pronto bueno me muero de hambre vamos a comer vale primera rondita hemos pedido un poco de sushi ay que no puedo que no sale a ver que tal está esto y el segundo o sea lo han traído rapidísimo a la velocidad de la luz vale volvemos al presente hoy martes estamos aquí en Madrid que he venido al centro hace pesquitos he enseñado de hoy estoy echando el top este que me compré de Shane y llevo mirad uy está muy lejos las A con los calcetines que me parecen que eran divinos y el caso es que me he venido aquí porque he quedado con Cristian con mi querido Cristian Codom que está creo que os lo comenté que está aquí en España y y pues obviamente tenía que verme ya que ha venido por aquí que desde febrero me lo veo que está viviendo en Estados Unidos y fuimos allí a verle a Los Ángeles así que he quedado con él de mutativo aquí y nada tengo muchas ganas de verlo bueno amor y hemos quedado para desayunar con Cristian Dios mío cuánto tiempo estoy comiendo de todo me he comido todos los bocadillos de jamón que existen en este país me duele la boca de comer pan claro porque allí el pan no es así el pan es goma claro es tipo como pan de bollito ¿cómo se llama eso? una nata de Belén y pastel de Belén y ahora y bueno este es el tercer desayuno del día pero nada vamos a desayunar a ponernos un poquito al día que desde febrero no nos vemos hay dinero febrero bueno por ahí por ahí en otro país muy lejano buenos amores ¿cómo estáis? llevo un ratito sin hablar con vosotros pero bueno voy a empezar a preparar la receta de la cena de esta noche que va a ser algo bastante bueno más o menos sencillo y os la quería contar porque es algo súper sencillo pero que está riquísimo súper fácil de hacer y que pues nos encanta y básicamente son huevos revueltos con champiñones bacon y queso ya está para ello uso cuatro huevos que lo estoy esclatando ahora mismo y es una cena fácil rápida para toda la familia y riquísima en caso tengo los champis que los tengo aquí voy a poner la mitad porque todos es mucho y los voy a ir echando en la sartén esta es muy pequeña el bacon que voy a usar es este o sea normalmente uso del que ya viene de rocitos pero no tengo así que voy a usar este tampoco mucho o sea unas tiritas solo y lo voy a lanchar con la tijera ¿veis? junto con los champis y ahora en cuanto estén un poquito más dorados añadimos los huevos que los voy a batir previamente ¡Uy! ¡Ah! vale huevos de eso ¿qué? aquí ha dicho añadimos los huevos mira que destón ¡jejeje! 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 no la quiero liar añadimos todo el huevito con el queso y vamos moviendo le he bajado un poco el fuego ¿vale? ahora y básicamente es eso huevos revueltos con champi y bacon con esta forma de hacerlo ¡ah! antes de añadir el huevo le he puesto un pelín de mantequilla pero solo un pelín y eso le da un toque también ¡uy! ¡requísimo! hasta que tenga la consistencia que quedamos la cenita de hoy ya os había enseñado esto y luego aquí tenemos eso es chili con alubias ¿sabes que en este momento...? chili con alubias ¿vale? que esto es de una ladita que hay en Mercadona que vi que era como tenía muy buenas macros y tal y que estaba muy rico así que lo queríamos probar con las tortitas estas que vamos a hacer como modo taco y bueno ahí está la... o sea, parece poco en el plato tan grande pero es que los platos son muy grandes ¿vale? y que no vamos a hacer las tortitas así que... ¡ajá! ¡Buenos días mis amores bellos! estamos al día siguiente ya me he duchado se me está secando el pelo aún no está del todo seco hoy yo creo que me lo voy a alisar no me apetece hacer monitas me lo voy a alisar porque hoy bueno sé que os estoy grabando un poquito este vlog ¿vale? pero estoy estoy como súper liada con un montón de cosas estoy también dándole al inglés un poquito a tope con lo de Open English que ya os lo comenté que estaba estudiando con la academia tengo este mes está lleno bastante de de eventos tengo hoy un preestreno mañana tenemos dos eventos el lunes ¿lunes? ¿cuándo era? a ver lunes que viene tengo otro tengo el calendario estaba organizando un poquito la agenda el calendario y todo esto porque la verdad que se viene bastante llenito ah no el 20 no este día he quedado vale y pues nada eso básicamente que tengo como bastantes cositas para o sea bastantes cosas este mes como tal y bueno diciembre es que diciembre va a ser una locura o sea con los vlogmas vale al final he decidido que voy a hacer vlogmas diarios pero 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 no o sea no con obligación de que sean todos los días es decir yo voy a intentar por todo esto creo que lo he dicho en muchos años voy a intentar hacerlos todos los días voy a intentar crear los que entienden todos los días para que haya vlogmas todos los días pero hay día o sea si por lo que sea hay un día que digo vale es que hoy no hay un contenido suficiente para meter en un vídeo pues ese día o lo junto con otro o pues se retrasa o lo que sea vale luego aquí tengo un drama y es el tema de los días que vamos a estar en los o sea en la semanita del viaje por las ciudades navideñas de Alsacia Suiza y Alemania va a ser un viaje increíble que va a ser precioso para grabar y para subiros en los vlogmas pero lo que yo no sé es como voy a ir de tiempo allí porque vamos a ir o sea cada noche dormimos en un hotel diferente entonces yo no sé si voy a tener tiempo para estar editando todos esos vídeos y que me dé tiempo a subirlos al día o si voy a tener un buen internet o lo que sea yo voy a intentar lo que he hablado con mis padres de bueno pues cuando lleguemos por la noche a la casa yo tardo una horita o tardo como dos horitas más en acostarme y me pongo a editar si no estoy ultra mega cansada de todo el día patear ¿sabéis? entonces mi idea es seguir subiéndolo día a día pero por lo menos tener un poquito de margen a lo mejor la cosa es que los vlogmas empiezan el 1 de diciembre pero yo quiero empezar a grabar desde el día 27 o sea el día 1 de diciembre es viernes entonces yo quiero empezar a grabar desde el lunes entonces el día 1 de diciembre se subiría lo del 27 el día 2 lo del 28 el día 3 lo del 29 y así si hay algún día por lo que sea que no no puedo grabar pues se va complementando ¿no? y tengo un poco de más margen para poder editar los vídeos yo creo que eso es lo que os tenía que decir que comentar no sé qué os parecerá la idea y bueno justo pues eso quiero empezar el vlog los vlogs más montando el árbol de navidad decorando la casa de navidad y todo esto este año sí que el año pasado no decoramos nada y ya pues eso es lo que os tenía que comentar ahora voy a tengo que grabar esta tarde un vídeo que es el de Shin de esta semana no la semana que viene porque es para el Black Friday lo subiré el día 22 que os voy a ir contando ¿vale? bueno amores he estado toda la tarde grabando el vlog no mentira ¿qué vlog? el ah el haul de Shane tanto el vlog como el TikTok que voy a subir y el Reels bueno y nada ahora nos hemos venido a una película el preestreno de Black Friday que es una nueva película que van a estrenar así que vamos a ver qué tal y os cuento bueno aquí estamos amores hemos venido a ver Black Friday de Sony y nos han dado estos polomitos de aquí así que a ver qué tal wow amores mirad hay una niebla y la cámara no se aprecia tanto pero oh my gosh increíble por cierto la peli ¿qué tal amor? increíble muy córreo Black Friday me ha gustado mucho no me estaréis viendo espera ahora me estaréis viendo me ha encantado me ha encantado muchísimo me ha recordado un poquito las de Scream es un poco de ese rollo o sea ese tipo de miedo de películas de miedo sí que me gusta pero las que son tipo de mansiones encantadas de espíritus y todo eso eso sí que ay son las mejores no mirad estoy aquí con la Fluffy en sol mira que bonito aquí está ella disfrutando de la gente todo el mundo quiere acariciarla y tocarla más bonita ella y ya han puesto el árbol de la vida aquí en sol precioso a ver Fluffy mira ponte de kilómetro cero los andares de esta preciosidad mira como ve ese culito me adoro tan guapa ella vamos a salir con Fluffy es una locura todo el mundo se para a decirlo guapa que obviamente acariciarla y tal y ya se vuelve loca o sea ella me encanta así y nada yo he venido al centro porque para ver a unos amigos querían conocer a Fluffy también así que un maravilloso paseíto amores estamos comiendo sopita mientras vemos la vuelta al mundo otra vez que empezado de flex que ilusión somos muy fans amores estamos aquí con Oscar Dios mío es todo el cuello de haberte afeitado nos vemos que tenemos dos eventos hoy así que a ver que tal este es mi outfit vamos a la cara sí let's go perdita espera espera enseña tu outfit que me encanta esos pantalones nuevos guapísimo mi amor amores ahora hemos venido a un evento de Té de Paola vamos a entrar os voy a enseñar porque no sé muy bien qué es lo que vamos a hacer ahí así que ahora os cuento vamos a entrar nos vemos nos vemos Gracias por ver el video. Hola amores, ¿qué tal? Buenos días, estamos al día siguiente, aquí con mi desayuno y todo, y bueno, ayer los eventos la verdad que estuvieron muy guays, la pizza de Pizzart nos encantó, o sea, nos encantó muchísimo, además estuvimos con Carla, Carla Laúbalo, que la adoro con todo mi corazón y cuando me la encuentro en un evento es como felicidad absoluta. Con su novio Dani que también es maravilloso y la verdad que lo pasamos genial, con un amigo también suyo que se llama Luque, fue una noche la verdad que muy buena, el caso, os cuento. A ver, respecto al tema de búsqueda, sabéis que este mes es el primer mes que me he tomado el homifin, ¿vale? Mientras os hablo pues me voy preparando aquí el desayuno. Yo en el primer, o sea, cuando fui al ginecólogo, a la ginecóloga en este caso, me dijo que no estaba viendo, o sea, no había visto signos de ovulación en la ecografía, que no quería decir que no fuese a ovular, pero que en ese momento pues no había visto signos de ovulación. Os dijo a vosotros, seguid haciendo los deberes porque puede que ovulen más tarde, porque sí que es verdad que fui a hacerme la ecografía como al día siguiente al acabar con el homifin, entonces pues quizá era muy pronto. Y nada, uy, iba a poner leche las tostadas, madre mía como estoy. Y nada, entonces ahí quedó la cosa. Que bueno, yo sinceramente estaba pues como, bueno, pues este mes no ha funcionado, me dijo, hay veces que hay que ajustar la dosis, entonces tú ve a tu ginecólogo, que por cierto no he ido, en fin, tengo que ir. Ve a tu ginecólogo para que te ajuste la dosis y pues que el próximo mes vaya mejor, ¿no? Entonces, vale, ¿qué pasó? A los, casi a la semana, o sea, había pasado casi una semana, yo tengo test de ovulación que tenía aquí porque, pues yo cuando empecé a buscar el embarazo, yo compré como 100 test de ovulación para ir controlando el tema de la ovulación. Nunca, nunca, en todas las veces que me he hecho, he conseguido un positivo en la ovulación, ¿vale? Y sinceramente yo no sé por qué hice, por qué me hice ese test, porque realmente yo os digo que, que no sé, un día, o sea, ya te digo, estaba, iba a hacer pis y dije, venga, voy a hacerme el test. Y justo había, acabamos de hacer los deberes dos, tres horitas antes, ¿no? Me salió positivo, o sea, me salió positivísimo. O sea, ese test de ovulación por fin me salió positivo. Y es, o sea, según he leído, los test de ovulación es como difícil que te salga el positivo porque tiene que ser en el momento exacto en el que estás ovulando prácticamente. Entonces, claro, yo digo, wow, fantástico porque acabo, o sea, acabo de ovulando ahora y justo hace un par de horas, tres horitas, pues hemos hecho los deberes correctamente. Momento ideal. Total, que ese mismo día, ah, no, yo me hice el test de ovulación, bueno, me estoy acordando ahora, porque me notaba algo raro en la, bajo de la tripa, tipo, en la parte baja de la barriga, pues como una, no les voy a decir molestia, pero es como una sensación así como de gases extraña que yo no había tenido nunca y no eran gases. Entonces me extrañé y por eso me hice el test, salió, ya os digo, positivo, el de ovulación. Y esa sensación la sentí durante ese día y el día siguiente entero, luego se me fue. Llega el miércoles jueves, a mí me da un bajón, un bajón de energía horrible, que es lo que os dije por stories, bajón de cansancio, de que no tenía ganas de hacer nada, de salir de nada, estaba cansada, los ojos me pesaban, me sentía súper rara, o sea, una sensación como horrible. O subí eso por stories y muchos me dijisteis, ay, Laura, a ver si vas a estar embarazada, porque justo esos síntomas, o sea, ese cansancio extremo me dio a mí como antes de saber de la primera falta, tipo, las primeras semanas del embarazo, antes de saber que estaba embarazada, ¿no? Y yo me quedé como con la mosca un poco detrás de la oreja, digo, ¿será? Digo, bueno, no creo, pero bueno. Digo, porque es muy pronto, ¿no? El caso es que si yo así, el lunes fue cuando empecé a grabar el vlog por la noche, y menos mal porque durante el día fue imposible. El lunes creo que fue uno de los días que más he llorado en mi vida. Es que no lo sé, o sea, tenía una... O sea, todo me hacía llorar, todo, cualquier música, cualquier canción, cualquier reels, cualquier foto que veía, cualquier cosa que veía en la tele, cualquier... Si le daba un nigiri, un besito a Fluffy, o sea, todo me hacía llorar. Dije, ¿qué cojones me está pasando? Pero es que aparte de eso, estoy desde ese día más o menos, con una molestia, como la parecida a la que sentía anteriormente, pero eso, en la parte baja de la tripa, con una sensación extraña. O sea, que no es dolor, pero es una sensación, yo os digo, como... como... de un caso, no lo sé. Y como hinchazón, como me siento como hinchada por esa zona, aunque no haya comido. Es que, al final, son muchas cosas, ¿no? que yo iba diciendo... Uy, ¿será? Hablé con varias de estas chicas por Instagram que me dijeron que ese había sido un síntoma suyo de embarazo, algunas de ellas que les había pasado también lo de la tripa. Y fue como... Uy, Dios juro, amor, es que yo dentro de mí, yo sentía que estaba embarazada. O sea, yo digo, es que sí, esta vez sí, porque estoy sintiendo cosas súper extrañas, estoy yendo al baño bastante más a menudo a hacer pis. Estoy teniendo un flujo bastante distinto, así como blanquecino, que también se corresponde a estar embarazada. Y claro, yo estaba como... ¡Wow! O sea, puede ser, puede ser, porque es que... No, puede ser, no. Yo dentro de mí, os prometo que yo sabía que estaba embarazada. De hecho, he dejado de tomar alcohol. O sea, no he tomado una cerveza, no he tomado nada de alcohol, porque digo, ¿y si estoy? Pues ya, dejo. Entonces, yo estaba esperando a que pasaran más los días para poder... Porque me he hecho test de embarazo de estos que tengo, pero obviamente negativos porque era muy pronto. Yo estuve esperando hasta hoy, que hoy ya faltan como pocos días para que me... Para la supuesta falta de regla, para hacerme el clear blue, que es... Pues, bueno, lo tengo por ahí detrás. Que es el de... Se puede hacer hasta seis días antes. Y me lo he hecho esta mañana y ha salido negativo. Son las seis de la mañana. Oscar está dormido. Este es el que os decía seis días antes. Ya, ya está. Diez minutos. Hay que esperar diez minutos. Estoy de los nervios. Tres minutos, Pony. Ya. Es la vez que más nerviosa estoy. Vale, vamos. Lo vais a ver primero vosotros. Os juro que esta vez... Esta vez creía que sí. Me he quedado súper chafado. Os prometo que yo ahora sí que sentía que estaba embarazada. Os juro que ha sido un chasco muy grande. O sea, yo ya estaba... Ya sabéis que estaba en un modo de... Bueno, tal, cuando venga, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que esta vez lo sentía tanto. O sea, sentía tanto que... Que coño, es que sí que estaba embarazada. Que estaba sintiendo cosas que... Todo es diferente. Y es que lo sigo sintiendo. O sea, yo sigo teniendo esa sensación en la barriga. O sea, sigo con las sensaciones de que sí. Pero claro, el no en el negativo en el test ha sido un chasco. O sea, esta vez creo que ha sido la que más me ha afectado ver el negativo. Y nada, pues les lo quería compartir, les lo quería contar. Pues también para que supierais un poco esto. Lo que pienso al final es que a lo mejor esos síntomas se corresponden también con el cambio hormonal. Que me ha generado tomarme el tratamiento que me estoy tomando. Y nada, pues a seguir intentándolo. A seguir con ello. Yo ya sabía desde siempre que iba a ser un proceso largo. Pero ya os digo que a mí esto... Esta vez... O sea, hoy me ha pegado duro. De hecho, me he hecho el test a las 6 de la mañana. Me he despertado súper pronto. Porque no podía dormir más. Quería hacérmelo. Y luego me he metido en la cama. Y me acabo de levantar ahora a las 10. Porque es que estaba en un mood depresivo total. En fin, voy a desayunar. Tengo aquí mi tostada. De jamoncito. Vuelvo a tomar jamón. Ahora otra vez a la que me ha salido negativo. Y en fin. Todo eso. Es que me gusta mostraros todo también, ¿no? No solo las cosas buenas. Ya os digo. Estoy tocada hoy, ¿eh? Quiero recomponerme un poco. Porque tengo que hacer cosas. Tengo que grabar vídeos. Tengo que grabar dos reels. Y... Y... Y pues no... No puedo estar así. Jo, es que me da rabia porque... Yo estaba toda la hora tipo, venga Laura, no te ilusiones, no te ilusiones. Porque puede que no, puede que no. Pero... Mi cuerpo me estaba dando esas señales. Lo tenía tan seguro. Lo sentía tanto dentro de mí que... Que... El palo ha sido más grande. Que ese es el... El tío se compré. Y os lo voy a enseñar. De hecho... Estaba viéndolo cuando ha salido. Y digo... Hasta que digo... Puede que veo una mini rayita súper sutil. Pero que va. No. Nada. Está blanco. Así que bueno. Pues nada. En fin. Bueno. Vamos a... Cambiar un poquito. Voy a hacer un unboxing. Porque me han llegado algunas cositas. Y sinceramente no os... Esto por ejemplo no sé lo que es. A ver. ¡Ay! ¡Ya sé lo que es! Si veis la cajita quizá... Quizá la reconocéis. Porque es de la marca de Crush. De Just Coco. ¡Ay qué ilusión! Me escribí el otro día. Preguntándome que cuál era mi bolso favorito de la colección. Crush es un grito al cielo con el que damos la vuelta al mundo y pasamos de gustar a los demás para gustarnos a nosotras mismas. Nada merece la pena si tú no te quieres tú, si no adoras cada pequeña parte de ti. Qué bonito. Hemos creado Crush con la intención de romper reglas y los prejuicios del mundo. De mirarnos al espejo y amar lo que vemos. En Crush nos hemos propuesto cambiar a todo centrándonos en conseguir con cada diseño que te enamores de ti. ¡Ay qué bonito! Vale, pues aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Este es el que elegí yo. Viene con su bolsita también buenísima. Y este es el que yo elegí, que es un tono así nude. Me encanta porque lleva como toda la cincita de Crush así por alrededor. Es bastante amplio. Quiero decir hola. Quiero decir hola. Di hola. Soy Nigiri. Soy Nigiri de Wiris. Di hola. La más guapa. Y la más mala. Es la gotita. Es que los cuatro naranjas son especiales. Todos los que tengáis una naranja los sabréis. Guau, es que es una pasada también que lleva el monedero este. Me parece muy top porque lo podéis llevar aquí y lo podéis sacar y llevarlo de otro modo. ¡Ay qué contento estoy! Que es bastante larguito. O sea, qué bueno. En este me da un poco de miedo porque hay muchas correas que no son lo suficientemente largas. Pero es larguito. Dios, es buenísimo. Voy a quitar el plastiquito aquí de la V. Me encanta más. Y por dentro es súper espacioso. Está genial. Mil gracias a Vero y al equipo de Crash por mandarme el bolsito porque la verdad es precioso y me encanta. Así que muy feliz de tener un producto de vuestra colección. Ya está, cambio de chip. Laura, no pasa nada. Llevas así ya un año y pico. No pasa nada. A seguir, a seguir intentándolo y ya está. Vamos a intentar cambiar el chip. Pa, pa, pa. Ya me he dado una mañanita para estar mal. Ya os digo. O estáis siendo como... O sea, me alegro muchísimo de haber compartido este proceso con vosotros porque obviamente aunque me llegan comentarios de todo tipo, la enorme mayoría son pues... O sea, maravillosos en el sentido de que me siento muy apoyada, me siento que no estoy sola, me siento querida. Y eso la verdad que ayuda un montón. Y eso me siento acompañada, la verdad. Porque sois muchas de vosotras en las que estáis en un proceso parecido. Así que pues juntas nos acompañamos, nos abrazamos fuerte en este proceso. Todo esto, yo pues como veis me he arreglado un poquito para ver más bella porque tenía los ojos súper llorosos, la cara rojita y todo esto. Y bueno, como tengo que grabar unos vlogs, o sea, unos vídeos ahora, unos reels después de comer, pues así ya estoy lista. Así que nada, voy a preparar la comida. Bueno, amores, ya estamos... Dios mío, me he tocado aquí y tengo esto fatal. Estamos a domingo, que es el día que estaréis viendo este vídeo vosotros. Y me encantaría deciros que me encuentro mucho mejor, pero joder. Vaya, vaya semanitas estoy llevando. O sea, yo de verdad os lo juro que no sé si es el tema de las hormonas. No sé qué leches es por el este, pero el vaivén de emociones que tengo, lo mal que me siento. O sea, es que no sé, ayer por la tarde estuve fatal, pero fatal. Por eso no se grave nada, porque literalmente me tiré todo el día llorando. O sea, es que no... Es una mierda, o sea, es una mierda, porque encima vosotros diréis, pero Laura, no te preocupes, no tienes por qué estar así. Tu vida es maravillosa, tienes un montón de... Y lo sé, sé que tengo muchísimas cosas por las que estaré agradecida en esta vida. Ya os digo que doy muchísimas gracias por la vida que tengo, por mi familia, por Oscar, por mis dos bebés. Pero de verdad hay veces que es como que se te cae todo encima. No sé, no sé, no sé, es una mierda, o sea... No sé, es horrible. Y os quería enseñar también esta parte, sé que este vlog es muy diferente. No habéis visto así cosas muy interesantes, pero es que realmente es como estoy, como me siento. Y no sé si alguien quizás se sienta de una forma parecida que yo, o se haya sentido en algún momento. Y no sé si, pues, mal de muchos, con suelo de tontos. A saber que no... Las vidas, desde luego, no son perfectas. Os pueda servir de algo. No lo sé. El caso, yo sigo... Yo sigo con los dolores, o sea, con las molestias debajo de la tripa. Hoy me ha hecho otro test y ha salido negativo. Y hoy estamos ya a 14 días después de la ovulación. Así que, nada, es que no... O sea, si tenía alguna pequeña ilusión, emoción o lo que sea, pues... Pues se fue. Ahora me voy a poner a editar el vídeo para que lo tengáis en un ratito y lo podáis ver. Voy a estar bien. O sea, voy a estar bien, lo sé, porque he salido de cosas... Pero a veces también es como que necesitas estar mal. O sea, permitirte también estar mal. Escuchar lo que tu cuerpo te dice, lo que tu mente te dice. Y... Y eso. Pero bueno, amores. Espero que dentro de lo que cabe, pues, este vídeo os haya entretenido un poco. Y... Y... Nos vemos en un vídeo de la próxima. ¡Suscríbete al canal!